Hemos vuelto de este mensaje para todos ustedes y vamos a presentar a nuestro invitado, nuestro otro invitado. Está con nosotros el señor Iván Capuzano. Buenas noches, don Iván. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. ¿Cómo vamos? Bueno, ¿qué opina usted de esa querella de Pedro Sánchez al juez Pineda? Bueno, primero de todo, ya estaba tardando. Veníamos diciendo en todos estos programas que si tanto acusaban tanto sus ministros como sus portavoces del gobierno en distintas instituciones al juez Pineda de estar prevaricando, pues que lo hiciera. Pero yo pensaba que lo iba a hacer de una manera mucho más ordenada, de una manera con un poco más de rigor jurídico y sobre todo de una manera más inteligente. Pero bueno, ya hemos visto también que Pedro Sánchez desde el principio ya mandó una primera carta cuando le mandó a declarar en la Moncloa. Le mandó una primera carta diciendo que él había estado en las reuniones con Begoña Gómez siendo presidente del gobierno porque era indisoluble su figura personal, es decir, como marido de la figura de presidente del gobierno. Bueno, yo entiendo que es una cosa que ocurre desde el principio. Uno es 24 horas policía, uno es 24 horas diputado, uno es 24 horas presidente del gobierno independientemente de si está en su casa o de si está en un acto político. Entonces, no me resulta extraño que haya querido también utilizar en este caso la abogacía del Estado. La abogacía del Estado no viene utilizándola ni siquiera desde, por ejemplo, la búsqueda de una vía para que Puigdemont vuelva a España. Esto viene utilizándolo desde el primer día cuando tiene que constituir el gobierno, desde el primer día que ficha a Marlaska como el ministro inexpugnable. Es decir, que realmente siempre ha tenido una cercanía bastante cercana, que valga la redundancia, con lo que viene siendo el aparato jurídico de este país. Al final él sabe, como todo buen dictador que es, pues que al fin y como se acaba ganando el poder a través de los jueces y a través de unir lo que viene siendo el poder ejecutivo con el poder legislativo. Y eso lo hemos visto en Venezuela. Es decir, no hace falta irse muy lejos. ¿Cómo empezó Chávez? Pues empezó cargándose lo que viene siendo los tribunales superiores, lo que viene siendo el constitucional de Venezuela, lo que viene siendo el tribunal supremo equivalente en Venezuela. Es decir, que realmente esto ya viene siendo el manual típico que acabamos viendo en toda República Bananera. ¿Qué es lo que ocurre? Pues como muy bien decía Venegas, al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una persona con un carácter infantil que ¿cómo va a venir un juez a mí a hacerme declarar de esta manera? Si bien es cierto, a lo mejor ahí el juez peinado podía haber dicho, oye, si él ha reconocido que fue como presidente del gobierno, podía haber respondido por escrito. Y a mí me hubiera incluso hasta gustado que hubiera respondido por escrito por una simple razón. Porque no hubiera podido evitar la respuesta y porque está obligado a decir la verdad. Y la verdad que escuchar a Pedro Sánchez, o por lo menos leer una verdad dicha por él, pues es algo que me hace hasta ilusión porque lleva seis años mintiendo. Pero usted se lo cree todavía eso. Bueno, por lo menos incluso estaría incurriendo en un delito si se descubriera que ha mentido en ello. Y sería, ya, pero bueno, por ahora lo que ha dicho, deja de decir, pues podemos decir que son cambios de opinión. Pero cuando lo pones por escrito y lo pones en un papel frente a un juez ya puede resultar en una imputación. Pues amigos, atención, la abogada del Estado. Esta señora, que según un decreto hecho por la ministra Job y avalado por Sánchez, lógicamente, no podía haber hecho esta querella porque lo prohíbe el decreto. Prohíbe utilizar la abogacía del Estado en casos de corrupción. Pero miren, esta tal Zayda Isabel Fernández Toro, de los Fernández Toro de toda la vida, tiene que estar muy orgulloso de su padre y su madre, ¿eh? Tiene que estar orgullosísimo tener a una cipalla como esta. Increíble, miren la noticia, dice, la abogada del Estado de la querella de Sánchez contra Peinado asesora a una empresa que pagó actos de Begoña Gómez. Esto es lo que dice Libertad Digital. Dice, la abogada del Estado que ha firmado la querella presentada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, contra el juez Juan Carlos Peinado, Zayda Isabel Fernández Toro, de los Fernández Toro de toda la vida, asegura jurídicamente desde diciembre, o asesora jurídicamente desde diciembre una empresa pública que patrocinó actos de Begoña Gómez en 2019. Lo repito, asesora jurídicamente una empresa que patrocina actos de Begoña Gómez desde el año 2019. Fernández Toro es la actual jefa de penal de la Abogacía General del Estado. ¿Les quedaba esto alguna duda? ¿De que un abogado del Estado normal no haría este... esta querella? Pero claro, la Fernández Toro, esta Fernández Toro, que es lo que es, que parece que se ha sacado la oposición, y eso que las oposiciones del abogado del Estado son telas, pero no saberse la ley, que dice claramente que no puede actuar la Abogacía del Estado en caso de corrupción, es de Aurora Boreal. Habrá que hacer también una querella por prevaricación de esta señora. Señora María Montero, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues siguiendo esta jornada también, trepidante, como suele ser últimamente, y hay un dato también muy interesante del que nos está hablando, y que estoy contrastándolo con fuentes jurídicas que están analizando la querella de Pedro Sánchez contra el juez peinado, y hay un dato muy importante que la querella de esta señora no menciona, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en ningún momento, que sí tiene potestad para decir algo al menos, que va a ser tiene la competencia, no ha dicho absolutamente nada de las actuaciones del juez peinado, en ningún momento ha dicho que se haya extralimitado, en ningún momento ha dicho que no pudiera acudir el juez con las acusaciones populares y con los abogados, por supuesto de los imputados, a tomar declaración a Pedro Sánchez a la Moncloa. Es decir, si el TSJ no dice nada, porque no tiene nada que decir, al menos de momento, a las actuaciones del juez peinado, ¿cómo es posible que le caiga una querella a este hombre que está cumpliendo con su función, precisamente para no caer en ninguna prevaricación? Además, una querella, que ya hemos aquí hablado abiertamente, que es una querella con una clara intención política, que no se ajusta a derecho y que miente de principio al final. ¿Y qué ha tenido su respuesta? Porque ya ha habido querella de Vox, Acteoír y Justicia Europea contra Pedro Sánchez por malversación impropia y por prevaricación, utilización de los recursos públicos con un fin privado. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez? Que lo que tendría que haber hecho es cogerse un abogado, por ejemplo al señor Camacho, y que pusiera la querella. No utilizar la abogacía del Estado, y además no utilizar la abogacía del Estado cuando está prohibido por ley. Sí, de hecho hemos tenido acceso a la querella de las acusaciones populares de algunas, que efectivamente han actuado rápidamente, y aquí sí tenemos que decir que con la diligencia debida, puesto que son acusaciones populares y tienen apuestas para ello, se han dirigido al Tribunal Supremo a la asada de lo penal contra el presidente del Gobierno, efectivamente por presunta prevaricación y malversación, porque si es una cuestión privada, si se ha acogido a su derecho de no declarar como esposo, no como presidente del Gobierno. Y es el ojo el que ha dado esta consigna ante el propio juez peinado, lo que no puede hacer en cuanto el juez sale por la puerta de la Moncloa es creerse en calidad de presidente utilizando a la abogacía del Estado para preservar, como ha dicho, la presencia del Gobierno. O eres esposo o eres presidente del Gobierno. Pero en este caso, él ya se ha definido en la causa judicial del 41, que sigue la presunta corrupción de su mujer y tráfico de influencias, se ha definido como esposo, no como presidente. Por tanto... Efectivamente, usted va a dar la clave. Es que él, para no declarar, puso por delante su condición de esposo de Begoña Gómez, no su condición de presidente del Gobierno. Entonces, ¿por qué habla? Él dice que ser presidente es un órgano del Estado, que no asiste como tal en la administración, en ese término que él sea órgano del Estado. Será el Gobierno, será un órgano del Estado, pero no él, como persona. Pero claro, ahí ya es un dato definitivo para la misma abogada del Estado, que tendrán también que ir a por ella, porque algo tendrá que decir, decirle, oiga, haga usted una querella que va en contra de la ley, y decirle, oiga, yo no hago eso, porque me estoy metiendo en un lío, ¿no? Está claro, y además es que es un enredo permanente, si os fijáis, para desviar la atención de lo importante, que es esta instrucción judicial, y que, de hecho, la Asociación Mayoritaria de Jueces se ha posicionado al lado del juez peinado. Es decir, volvemos a tener en entredicho a las instituciones, volvemos a tensionar al Poder Judicial, que hasta este Gobierno se le da muy bien desde el principio de este mandato, y entiendo que ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid va a acceder a ningún tipo de presión política por muchas querellas que interpongan, y el juez peinado está claro que va a dejar de hacer su labor, y en este caso, ahora, la patata galente la tiene el Tribunal Supremo respecto a las querellas, efectivamente, las acusaciones populares, y además la Cámara Parlamentaria, yo creo que tiene que estar, como se suele decir, perdonadme la ironía, como comiendo las palomitas, ¿no?, en el sofá, con las palomitas, viendo a ver cuál es el siguiente capítulo de esta TV serie, porque no paramos de recibir este tipo de noticias, ¿no?, sorprendentes todos los días. Quiero leerte una noticia que dice ¿por qué la querella de Sánchez contra el juez peinado no tendrá recorrido? ¿Por qué no va a tener recorrido, María, esta querella, o esta pseudoquerella? Porque es que esto sí que es una pseudoquerella. Pues si me permites también un poco de ironía, yo me he leído la querella ayer dos o tres ocasiones, la he vuelto a revisar, he vuelto a consultar con fuentes jurídicas, abogados de primer nivel, y es farragosa, no tiene recorrido, no están imputando, además, nada concreto al juez peinado, si no se basan en resoluciones en providencias, las cuales él tiene la total potestad judicial para tomar las decisiones y providencias y señalamientos que él estime conveniente, y entiendo que le devolvemos la pelota a la abogada del Estado. Si están diciendo que no apunta el juez peinado nada concreto, ningún acto delictivo, claro, es que está investigando todavía, a él tampoco le están apuntando absolutamente nada, ningún acto delictivo en concreto. Están jugando a que sea una prevaricación del 404, cuando como abogada del Estado tiene que saber que eso no está ocurriendo porque está cumpliendo con su función. Ojo, otra cosa es que después de la instrucción entrara, que también podría hacerlo, algún tipo de acusación, dar a traslado a la Fiscalía y se abriera un juicio oral, que finalmente, ojo, quedará archivado, quedará en inocencia, los imputados que tenemos en este momento. Pero es que eso no ha ocurrido todavía. Es como si quisieran cargarse un proceso cuando está empezando. Señora Montero, tiene usted que contarnos pura actualidad. Estamos hablando de información de última hora que tenía usted reservada para el final. Cuéntenos. Pues mira, una última hora y además el titular es clarísimo, es Vox se acaba de romper en Canarias. Llevamos 48 horas hablando con fuentes de las Islas Canarias de cargos públicos, de cargos orgánicos, de gente que ha salido del partido y gente que ha denunciado un montón de situaciones y se acaba de romper en Canarias. Vamos por partes. Una de las cosas de últimas divisiones de una concejada de Ingenio que además ha roto su silencio de manera pública, Rosa María Etafad. Fijaos que un cargo público tan importante, un edil en Canarias, de bosque, que ha costado tanto que lleguen ahí, en este caso el Ayuntamiento de Ingenio en Gran Canaria, la suspenden de militancia durante 14 meses porque ella pidió que se hiciera la bandera de España el Día de la Hispanidad y le dijeron que no, que solo podía pedirlo en su propio ayuntamiento lo que es el CED o el Comité Ejecutivo de Provincial de Las Palmas, según nos cuentan fuentes cercanas hasta Concejal, que además ha denunciado públicamente acoso, amenazas y además en su red social personal donde ella, pues creo que considere, la abren también en un expediente por opinar libremente. Bueno, ya ha relatado una serie de cosas demoledoras y ojo, vamos a un relato importante, ¿por qué las mujeres válidas en Vox no son respaldadas por los propios dirigentes de este partido en las islas? Esto le vuelve a salpicar a un personaje que ya hemos citado en este programa, que es el único diputado nacional que tiene Vox en el Congreso, Alberto Rodríguez Almeida, quédense con este nombre, está totalmente contestado en este momento desde varias voces de las islas que les piden su dimisión inmediata como responsable de este órgano, que es el CED, el Comité Ejecutivo Provincial en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y le dicen quédese usted en Majadahonda, que es donde vive, en Madrid, ejerza de diputado nacional pero déjenos a los canarios de Vox tranquilos y abandone su cargo ojo de portavoz en el Ayuntamiento de Las Palmas, va al pleno una vez al mes pero vive en Majadahonda y quiere controlar desde Madrid lo que es Vox en todas las canarias y aquí se están negando concejales, va a haber más dimisiones inminentemente, dimisiones o más este verano y yo no te doy más que se ha ido también un edil del Ayuntamiento de Arucas también, nos cuentan que ha dejado en el último pleno también su, no sabemos si el acta todavía, eso no lo he podido contrastar pero se ha ido también del Ayuntamiento, es decir, en lo que va de legislatura pues cuatro o cinco concejales ya se han ido, pero algo más fuerte todavía y ya tengo documentos públicos, fijaos, ya terminando señora Montero. Sí, ya acabamos con esto, esto lo vamos a anunciar y luego en septiembre lo contaremos mejor con documentos ya públicos que nos acaban de llegar y es, vos presuntamente podrías estar pidiendo parte de lo que son las asignaciones municipales o de otras entidades públicas como es el Parlamento de Canarias, cabildos de las siglas, estaría pidiendo parte de la asignación de los fondos públicos a los grupos constituidos con cargos públicos para desviarlo al partido, lanzamos la pregunta. Ahora eso sí, ya contamos con documentos que podrían estar hablando de esto, con testimonios demoledores que están dispuestos a romper el silencio y una petición que he hecho a través de Puerta de Transparencia Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, siendo la alcaldesa Carolina Larias, que la conocemos siendo Administra de Sanidad, le he preguntado formalmente, ¿usted me puede decir céntimo a céntimo en qué se ha gastado Vox Las Palmas el dinero público que tiene asignado este grupo municipal? Ya han abierto un expediente para contestarme y os contaré céntimo por céntimo qué pasa con las asignaciones públicas de Vox en Canarias porque además voy a pedir también al Parlamento de Canarias, a los cabildos y al resto de ayuntamientos con representación pública dónde va el dinero público de las personas que representan a Vox en las islas. Pues señora Montero, un placer, cuídese mucho y un fuerte abrazo. Muchas gracias, abrazos. Y vamos a continuar amigos porque atención y ya vamos a seguir con el tema de Sánchez. Dice la siguiente noticia que Sánchez quiso que el juez firmara un documento para blindar como alto secreto su declaración. Señor Venegas, esto es increíble, ¿no? O sea, este tipo, o sea, el Maduro es un santo varón al lado de este personaje. Yo creo que empiezo a preocuparme bastante porque yo creo que es que no están sus cabales. Tú no puedes, es decir, además es que tú eres un testigo, es decir, tú no eres ni siquiera un investigado, no eres un imputado, no eres nada, eres un señor en el que en un proceso de instrucción un juez llama a declarar como testigo, nada más. tú no tienes, primero manda una carta para decirle al juez cómo tiene que declarar él. Es decir, eso que ocurre a veces. Me hubiera gustado saber qué hubiera dicho Pedro Sánchez cuando Rajoy fue a declarar si hubiera dicho que se hubiera tenido que guardar su declaración como alto secreto porque al lado del maletín de los misiles nucleares tenemos la declaración de Pedro Sánchez, parece, ¿no? Estamos a este nivel y la verdad es que resulta bastante delirante porque le tiene que decir Pedro Sánchez a un juez cómo tiene que catalogarse. Yo entiendo que pudiera ser o pudiera necesitar de cierta discreción pero como testigo solamente le iba a preguntar las preguntas que todos sabemos y que hemos comentado un millón de veces. ¿Qué hablaba usted en las reuniones? ¿Eso es categoría de alto secreto? Eso no es ni conocer cómo se clasifican las cosas del Estado. Pero además si ha recubierto su derecho a no declarar ¿qué secreto? Es secreto de la nada. Si esto es verdad yo creo que es cachiflado como decíamos en mi pueblo ¿qué chifló Pedro Sánchez? ¿Usted se acoge a su derecho a declarar que por cierto vuelve a insistir eso desde el punto de vista de la estrategia judicial de un particular puede tener una utilidad? Yo no soy abogado y vuelvo a insistir. Su silencio al final está transmitiendo a la opinión pública complicidad y culpabilidad. Desde el punto de vista de la estrategia judicial de tu abogado un particular el hecho de no declarar puede tener un sentido y inutilidad en función de la estrategia pero el problema está y vuelvo a decirlo es que estamos hablando de un particular cualquiera estamos hablando del presidente del gobierno el presidente del gobierno es que no se puede resumir todos los hechos probados que no es decir lo que está por demostrar hasta qué punto son delitos si lo son o no lo son pero hay una rista de elementos de su señora de su hermano es decir esto no es el caso Begoña esto es el caso Moncloa es decir la Moncloa es ahora mismo como la casa de Corleone es un lugar donde ocurren cosas muy siniestras ¿vale? entonces ahora estamos en una situación en la que el hecho de que la estrategia judicial de no declarar de un particular desde el punto de vista penal puede ser muy inteligente pero desde el punto de vista político no tiene un pase es decir le guste o no al señor abogado y le guste o no al señor Sánchez es decir si usted el gobierno sobre todo la institución del gobierno tiene un requerimiento y una exigencia inevitable que es la transparencia es decir usted puede defenderse si usted está recurriendo a una estrategia para defenderse como particular de un cargo penal de un posible cargo penal evidentemente usted como gobernante lo que está reconociendo es que tiene usted mucho que ocultar no solamente mucho que ocultar sino que además si vamos con más con más profundidad das lugar a que la gente especule y das lugar a que la gente te saque conclusiones que incluso pueden no ser las que tú quieres y podemos llegar incluso a entender que desde la defensa de Begoña Gómez como habíamos hablado en muchas ocasiones pues bueno no tiene una capacidad de oratoria lo suficientemente buena y podía haberse metido en más problemas incluso de los que ya podría estar pero hombre todos hemos escuchado a Pedro Sánchez la reta y ley la capacidad que tiene de responder es decir que si realmente hubiera querido sortear las respuestas del juez peinado si realmente hubiera querido incluso decir que bueno que pasaba por ahí que simplemente pues fue a saludar a Barrabés o al de la Complutense cuando pasaba por ahí podía haberlo dicho podía haberlo dicho tampoco nadie se lo iba a haber negado porque la reunión estaba en tres entonces claro el evitar hacer eso es no solamente decir desde el punto de vista personal decir que estaba ahí como presidente del gobierno sino que tuvo una conversación y que incluso pudo ser culpable de lo que se habló en esa conversación por lo tanto no solamente es testigo sino que también es copartícipe pues vamos a seguir amigos porque como fue la llegada de las acusaciones en este caso la portavocía la llevaba la abogada de Vos dice así fueron los 10 minutos más tensos de Sánchez requisados los móviles y cara a cara con el juez el juez tras supervisar varias veces que el dispositivo de grabación funcionaba dispuso el despacho como una sala de vistas Moncloa ordenó antes requisar todos los dispositivos técnicos en una caja de Faraday el despacho de Pedro Sánchez en el palacio de la Moncloa se convirtió ayer en una sala de vistas dice la noticia su mesa al fondo frente a él otra colocada para la ocasión donde se debía sentar el juez Pignado para presidir el solemne e histórico interrogatorio un presidente del gobierno por la imputación de su mujer Begoña Gómez por el presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares así transcurrió la escena pues amigos les voy a decir una cosa a todos ellos que fueron con el móvil sobre todo a la abogada de la acusación a la señora Marta porque al señor Camacho y al fiscal vea lo mismo que está el móvil intervenido si usted lleva su móvil personal a Moncloa cámbialo porque ya le digo que su móvil ahora mismo está intervenido directamente y toda la información toda 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 la información que tenga en su móvil comprometida la tiene ahora mismo en Moncloa y si usted ahí debate la estrategia con el resto de colegios de compañeros lo están sabiendo en Moncloa o sea cómo se le ocurre ir con su móvil a Moncloa señora mía en qué está pensando usted su móvil ahora mismo está intervenido y le están tomando todas están escuchando sus conversaciones y tienen todos sus documentos y si tiene algún documento comprometido está poniendo en riesgo la acusación popular es que es increíble hay que ser un poco inteligentes cuando uno va a Moncloa y deja ahí el móvil en una caja de Faraday no es que lo deje en una caja de Faraday y ahí le han cogido el móvil se le han intervenido en medio segundo o sea yo por ejemplo hablé con Luis María Pardo uno de los miembros de la acusación y dijo nunca ir con el móvil no puedo ir con el móvil directamente a Moncloa porque es verdad existe esa posibilidad existe esa posibilidad de hecho por ejemplo al señor Cacé Minuesa que le han intervenido el móvil en Venezuela según dicen algunas fuentes que esa información ha pasado directamente a Moncloa o sea si van los abogados Blanco y en botella señores míos no quéis ser tan inocentes no hombre es que yo creo que la Moncloa yo lo estoy diciendo lo decía el otro día en un programa aquí contigo y es que la Moncloa es como un poco como el Kremlin ya a la española es un lugar en el que hay que entrar digamos casi con ese borro que se pone de papel de plata en la cabeza y no vas a ser ningún conspiranoico es que es así es así ya estuvimos hablando de que bueno algunas personas pues ya se sienten incluso vigiladas este es el país en el que estamos este es un país en el que están ocurriendo muchas cosas y en el que como comentabas también antes que es muy importante donde existe un gobierno o un personaje como que el gobierno le haya no más que en títeres de un presidente que quiere y ha tomado el control ya del tribunal constitucional que quiere tomar el control de decir del gobierno de los jueces y que quiere tomar el control ahora del supremo y quiere porque del congreso no vamos ni a hablar porque el congreso Pedro Sánchez lo considera como algo que ni existe que lo cierra lo cancela cuando le conviene lo hizo con la COVID lo ha hecho un montón de veces y ni siquiera comparece por allí se debate de todo y el señor ni aparece pero va a tener todo en la mano por supuesto que no hay llevar el móvil a la Moncloa es que ni siquiera yo creo que no conviene aparecer por la Moncloa en general exactamente amigos vamos a meter un solo anuncio 30 segundos y volvemos muy rápido y vamos a preguntarle al señor Iván Capuzano que si usted si él llevaría el móvil a la Moncloa Pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad con el mundo al rojo vamos a seguir o sea ¿cómo es posible que se lleve uno el móvil a la Moncloa se lo deje a los fontaneros de Moncloa que como dice el señor Venega le han podido copiar hasta la tarjeta sin en el acto en el acto señor Capuzano usted que es una persona inteligente lógicamente no llevaría nunca el móvil a la Moncloa ¿por qué? pues hombre es muy sencillo por la parte de que te puedan duplicar la SIM simplemente estás perdiendo el control de un elemento que es personal y que cualquiera de los que nos esté escuchando pues si ya nos da miedo cuando en nuestra casa perdemos el teléfono móvil y no sabemos dónde lo encontramos imagina dejarlo en la casa del mal teniendo en cuenta que tienen todos los recursos y que además van a por ti es decir ya hemos visto cómo han ido a por los jueces han ido a por los fiscales que les han llevado la compra han ido a por los rivales políticos a por las mujeres de los rivales políticos han ido a por empresarios han ido a por particulares han salvado a los corruptos y han salvado a los independentistas entonces cuando salvan a todos los que a por decirlo así a todos los malos de la película y van a por todo el resto pues hombre dejarlo ahí pues hombre me preocuparía también quiero pensar quiero pensar quizás a lo mejor hay un poco de inocencia pero quiero pensar que las personas que están al cargo de dichos móviles son funcionarios honestos y comprometidos ya está simplemente quiero pensar eso pero o puede pensar también que el móvil de la portavoz de las acusaciones está comprometido y puede estar comprometido las acusaciones populares al tener ese móvil pues intervenido presuntamente intervenido pinchado etcétera y más si esa señora tiene información comprometida ahora mismo la pueden estar presuntamente estacionando si te duplican de forma bastante operativa bastante sencilla por lo que yo he podido averiguar es que simplemente con eso a ti te llaman en este momento y ahí hay alguien con otro dispositivo que es clonado al tuyo que no tiene ni que descolgar o sea te escucha directamente como si estuviera en la conversación a tres es decir y recibe exactamente los mismos documentos que puedes recibir en tu número de teléfono es decir hay unos correos electrónicos los correos electrónicos los pdf los adjuntos lo que vaya todo grabaciones de vídeo de audio mensajes de whatsapp todo todo prácticamente todo no es tan sencillo pero desde luego a ciertos niveles no en casa de nuestra cocina o nuestro tal pero en ciertos niveles en un país en un estado como España evidentemente hay muchas personas hay personas muy cualificadas que hacen esto sin despeinarse sin despeinarse y sobre todo viendo como se hacen las cosas aquí desde un tiempo hasta parte no de ahora desde hace ya bastante en determinados asuntos la verdad es que da bastante miedo da bastante miedo porque aquí nos hemos ido enterando de unas tejemanejes y de unas covachuelas que hay en la política española donde hay personajes muy siniestros siniestrísimos que cuentan además con el amparo de políticos y la connivencia de políticos que hacen cosas muy tremendas a mí me decía un amigo hace no muchos años que decía bueno aquí todavía hay mucha mafia pero todavía no se mata digo espérate que llegaremos a ello es decir no me refiero al terrorismo y con todo respeto a las víctimas de terrorismo me refiero a ese tipo de mafia con sicarios y con cosas así yo creo que no estamos todavía pero en Venezuela por ejemplo ya están en eso y evidentemente Pedro Sánchez tiene compañías muy peligrosas tiene compañías es un presidente que se está arrimando progresivamente a elementos como China como Xi Jinping el foro de Puebla que es una conexión es un club dominado en buena medida por esas compañías como China o Rusia y nuestro gobierno nos está llevando hacia ese lado no hay más que ver la postura tan civilina que ha tenido el presidente del gobierno con lo que está sucediendo en Venezuela muy reveladora vamos a leer la siguiente noticia dice que la UCO confirma a la juez que ya tiene los correos electrónicos borrados del hermano de Sánchez y traslada que comienzan a investigar hombre es que la UCO pues ha puesto las pilas dice no es que hemos borrado los correos pero si es súper fácil recuperar los correos electrónicos si tienen un mínimo de tecnología y de habilidad señor Capuzano efectivamente de hecho en este caso pues bueno yo creo que que la UCO está llena de excelentes profesionales porque muchas veces pues se utiliza también como arma arrojadiza en este caso pues que si un informe de la UCO me favorece como dice Pedro Sánchez respecto a lo de su mujer que la UCO no ha encontrado nada mintiendo pero bueno si la UCO lo dice es infalible si ahora acaba de encontrar los correos del hermano la UCO es otra institución del fango es decir que la UCO yo quiero pensar que hay excelentísimos profesionales que trabajan al servicio de todos ahora bien al haber borrado yo me acuerdo cuando leíamos las noticias hace unas semanas quiero recordársela a los que nos están viendo ahora mismo la UCO llegó y decían que habían borrado todos los correos pero no de ahora mismo sino de hace dos años y cuál fue la excusa en este caso que había habido un error informático un error informático durante dos años sin haberlo solucionado eso también es para hacérselo mirar no estaba claro que habían hecho un borrado ahora bien los han recuperado y yo creo que va a haber suficiente munición como para abrirle otro frente a Pedro Sánchez porque la realidad es que como el hermano se puede pedir una baja por paternidad sin ser padre como puede tener un millón ni medio de euros de acciones en BBVA dedicándose a lo que se dedica como puede ser que esté en Portugal cobrando de España y además sin asistir al trabajo y la excusa fue ojo es que claro uno tiene que tener mucha memoria para la hemeroteca de este país porque la verdad es que con las noticias que nos salen todos los días la hemeroteca de la familia Sánchez la familia Sánchez si ya tenemos que tirar a todo el país a la paga y vamos pero la Sánchez yo creo que supera ya al final uno empieza a leer la hemeroteca y claro yo simplemente me quedé con un titular dices joder este buen hombre no es que haya dicho que no tenga el millón y medio de euros no dice como le ocurre a Pedro Sánchez no dice que no haya estado en Portugal y no dice que no haya incluso habido problemas con sus correos lo que dice es que el absentismo laboral no es delito yo me acuerdo de ese titular no no a mi no tienen por qué investigar porque bueno podré no haber ido a mi trabajo pero eso no es delito eso puede ser una falta administrativa hombre si pero que tengas un millón y medio de euros y no trabajes pero que me refiero pero me refiero que tu mejor excusa o tu mejor forma de defensa sea el absentismo laboral no es delito es que es cutre es cutre pero lo mismo que la defensa de la mujer de Pedro Sánchez es cutre es que lo que más miedo da es ver la falta absoluta de moral de esta gente pero sobre todo ver que son inconscientes absolutamente una inconsciencia propia de adolescentes es decir esto es es decir un tirano que es malvado pero que es adulto que es maduro y que mide mucho lo que hace ya es peligroso es un tipo muy peligroso pero un tirano que encima tiene una mentalidad adolescente y que confunde todo constantemente no sabe cuál es su sitio no sabe que de repente está el rey tienes que ponerte detrás no ponerte delante por ejemplo cosas tan tontas que no sabe que delante de un juez ya no es que seas presidente o deje de ser particular simplemente estás ante un juez que va a destruir que está destruyendo una cosa y tienes que tener mucho cuidado y comportarte muy medidamente es decir es un tipo que su mujer los presas son los dos que se creen que todo el monte es orégano que ya que estamos aquí en la Moncloa oye en el chalecito este que nos han dejado los pringados de los españoles y hemos metido aquí a 800 asesores que son coleguis que tampoco van por allí también tiene mucho asentismo eso consiste en pagar favores ya que estamos aquí y todo esto es todo el monte es orégano vamos pues no vamos a hacer negocio nosotros con todo esto no vamos a llamar al de la complutense no vamos a hacer un máster para mí cariñito con el que nos vamos a hacer de oro es decir es que les parece tan normal que asusta exactamente parece tan normal que asusta y parece tan normal lo que le voy a leer ahora amigos que asusta no asusta muchísimo dice el acuerdo entre el partido socialista catalán y la izquierda republicana de cataluña persigue atención el reconocimiento de cataluña como nación y la plena soberanía fiscal tenemos al otro lado de sky a don sergi fidalgo buenas noches don sergi como está usted muy buenas noches pues angustiado y asustado de lo que de lo que ha perpetrado sánchez la última bueno es que lo que está haciendo sánchez después del golpe de estado que supuso la amnistía después de eso que ha destrozado el estado de derecho ahora directamente le está dando la independencia indiferido a los a los golpistas no 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 por supuesto pero no solo a nivel fiscal porque el nivel fiscal que es lo que más se está hablando y posiblemente sea lo que sea lo que acabe lo que se consiga al final menos porque al final tienes que pactar la LOFCA tienes que contentar a socios como Compromís de Valencia o a la Chunta de Aragón o sea al final yo creo que el tema fiscal va a ir más para largo de lo que parece de lo que se está vendiendo pero lo que sí se está consagrando en lo que usted dice de en cuanto a esta especie de soberanía plena es sobre todo en el tema de la lengua es que no olvidemos que se ha apoyado crear una consejería de la lengua para aumentar la presión sobre el español no solamente en la educación sino en todos los ámbitos de la administración sobre todo en la justicia y eso sí que es peligroso no olvidemos también que se va a avanzar en el tema del reconocimiento de las elecciones catalanas o sea todo este tipo de cosas simbólicas que parecen es un poco importante lo importante es la pasta es el concierto no señores lo que les importa a estos tíos precisamente es echar todo lo que es igual a España y a Cataluña igual a la civil policía nacional administración de justicia y esto es lo que va a consagrar este pacto va a consagrar lo que ya estaba haciendo y se va a dar y va a ser presidente de la Generalitat precisamente para esto para garantizar que el Estado desaparece de Cataluña vamos a escuchar a Montero porque la de Moretoeca directamente la golpea a Mario Jesús Montero que así negaba la cesión de los impuestos a Cataluña vamos a ver el vídeo por supuesto por supuesto desmentir algunas publicaciones que he visto durante estos días en las que se afirma que ha habido un acuerdo con Junts con una formación política en ceder el 100% de los tributos es radicalmente falso ustedes han sido testigos y han podido leer aquellos que efectivamente se preocupan de los temas es literal que figura en cada uno de esos acuerdos y nunca en ningún momento se ha planteado que el partido socialista o el gobierno comparta la cesión del 100% de tributo ni a esta ni a ninguna otra comunidad autónoma pero insisto es que no ha habido debate respecto a esta cuestión más allá de lo que ustedes ven en los papeles y verán que se han singularizado transferencias para que se puedan desarrollar en el plazo de tres meses esta no está en ellas porque saben de la dificultad de esta competencia y por tanto quien ha querido hacer de eso una noticia es que no se ha leído los anteriores antecedentes de acuerdo con el partido nacionalista básicamente la propuesta que defiende que ha defendido siempre Esquerra Republicana de Cataluña y otros partidos y digo Esquerra Republicana porque el gobierno está en funciones insisto en esto porque evidentemente hay que constituir un nuevo gobierno en Cataluña y esto significa que la posición que mantenga el próximo gobierno en Cataluña no se la puedo anticipar no lo sé pero habitualmente lo que Esquerra Republicana siempre ha planteado en esa reforma del modelo es una suerte de concierto económico para Cataluña yo no comparto el concierto económico para Cataluña lo he dicho en múltiples ocasiones así también lo ha expresado el partido socialista de los catalanes allí en Cataluña y yo diría que eso es lo más importante pues señor Fidalgo directamente esta señora por cierto como se movía de un lado para otro parecía que tenía el mono parecía porque estaba muy nerviosa pero fíjese usted como miente vuelve a mentir y luego vuelve a mentir en la cara de todos los españoles y además ni se sonroja bueno pero es que acuérdese que Sánchez y Illa me vieron antes de votar la amnistía como quien dice dijeron que la amnistía era imposible que era inconstitucional y miren ustedes el partido socialista está acostumbrado precisamente a esto a cambiar digamos su discurso en función de sus intereses de una manera escandalosa e insisto le van a dar una buena parte de los impuestos no creo que le den todo lo que está pidiendo Esquerra Republicana pero sí que es cierto que se va a avanzar y que por lo tanto va a haber digamos más insolidaridad en España pero sobre todo han de fijarse sobre todo en el tema de la lengua en el tema de las elecciones y en el tema sobre todo de la exclusión del Estado en Cataluña que es para lo que la mente Illa va a ser presidente y para lo que Esquerra Republicana le va a intentar poner la pasta está muy es importante por supuesto pero no solo eso no solo eso y estamos hablando mucho de pasta y muy poco del otro le voy a leer ya una última noticia porque dice que el partido socialista obrero español regala a la Esquerra Republicana un cuerpo diplomático propio y presencia de Cataluña en ONU y Europol esto lógicamente le está dando las estructuras de un Estado y como dice usted además sin presencia del Estado en Cataluña es que es que todo va por ahí es que todo va por ahí incluso en el tema de las elecciones hay una cláusula que viene a decir que se permitirá que en las elecciones que de federaciones que se constituyeron antes que la española puedan intentar acceder a las competiciones internacionales si no recuerdo mal la Federación Catalana de Fútbol se fundó poco antes que la española yo lo digo porque estamos insisto al final ONU Europol selecciones hay otras muchas cosas que le interesa más al separatismo que la pasta porque saben cuando tengan todo el Estado ya fuera de Cataluña lo siguiente será toda la pasta pues señor Fidalgo como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo reciba un fuerte abrazo abrazo y resistiremos y gracias por vuestro apoyo es una obligación defender a los catalanes a los buenos catalanes a los catalanes que defienden a su nación que es España es una obligación y el que no cumpla con su obligación lo pagará ante Dios ahí estamos muchas gracias de nada y amigos es que en todo esto atención que Paje está convencido de que el PSOE no avalará la propuesta de Esquerra Republicana veanlo lo que dice el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Paje ha marcado oficialmente posición en torno a la propuesta de financiación anunciada por ERC en una declaración institucional sin preguntas García Paje se ha mostrado convencido de que la propuesta no prosperará al no ser asumida finalmente por el PSOE vaticinando que no contará con el apoyo necesario de la mayoría del Congreso de los Diputados estoy convencido de que mi partido no va a terminar avalando esto estoy convencido como presidente no me representa ese documento y no me vincula este planteamiento no tiene posibilidad ninguna de prosperar en el Congreso no va a salir adelante que no se engañe a nadie ni siquiera los que lo tienen que avalar no puede salir adelante no va a salir adelante En todo caso ha mostrado su deseo de que Salvador Illa sea finalmente investido presidente de la Generalitat justificando así su victoria electoral y asegurando que nadie mejor que él para devolver la normalidad a Cataluña Creo sinceramente como cuestión previa que lo mejor que le puede pasar a Cataluña es que el presidente de la Generalitat sea Salvador Illa hay que hacer posible la investidura del PSC y de Salvador Illa en Cataluña sin que el coste el sacrificio la resignación la tengan que pagar el resto de los territorios de España García Page ha advertido contra el establecimiento de un modelo que considera insolidario e intolerable reivindicando el principio de reparto de la riqueza una posición que ha reivindicado ha mantenido desde el principio respondiendo así a las críticas recibidas desde figuras del gobierno como la portavoz Pilar Alegría Creen que me insultan pero me alegra ser el de siempre y no voy a pedir perdón por no tener habilidad ninguna para estar cambiando permanentemente de opinión para esforzarme en mantener lo que he comprometido con la ciudadanía si piensan que me ofenden se están equivocando una declaración institucional que mantiene la línea de rechazo a las confesiones a los partidos independentistas de Cataluña tras su posición ante la ley de amnistía o los indultos a los encausados del proceso pero que marca la posibilidad de un nuevo escenario más activo desde la institucionalidad castellano-manchega para rechazar los acuerdos Pues amigos el señor Pagé se pone muy pistonudo pero luego hace sus diputados en las Cortes Generales hace lo que dice Sánchez señor Puzano Está claro que al final pues tenemos que estar acostumbrados a ese discurso ambivalente del señor Pagé porque al final tenemos que tener en cuenta que nunca cuando ha habido una votación vease la ley de amnistía ahora veamos este traspaso de competencias a Cataluña ni él en los comités federales es decir donde en el órgano constitutivo del partido ni sus diputados en el comité ejecutivo del partido han votado en contra de ese tipo de propuestas ni han hecho un comentario expresando que están en contra de esa situación por lo tanto yo creo que pues bueno mucho dice poco hace pero ¿cuál es el fondo de la cuestión? En el tema económico ¿esto cómo va a afectar a los españoles? En el tema económico y yo creo que es muy importante destacarlo el cupo que pretende tener Cataluña consiste en dos partes primero igual que los vascos igual que los navarros pagan por los servicios que pues reciben del estado véase la policía la guardia civil la poca que queda etcétera 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 ahí ya hay una primera trampa la primera trampa es que se hace en base a una estimación es decir el gobierno le puede decir que la policía que ha tenido ahí por poner un ejemplo le ha valido 100 millones de euros al año cuando realmente pueden ser 300 millones de euros al año ¿qué es lo que ocurre? que esa diferencia la estamos pagando el resto de españoles es decir nosotros les estamos financiando a ellos ese diferencial porque es una financiación en función a una negociación política no en función a las necesidades de la población que es lo que existe la financiación autonómica actual y por otro lado dicen ellos que hay lo que se llama una cuota de solidaridad es decir una caja donde también entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España dicen pues Cataluña este año va a aportar imagínense mil millones de euros en función a qué criterios no lo han desgranado en función a qué solidaridad tampoco lo han desgranado lo que está claro es que no van a pagar más de lo que están pagando ahora de hecho van a pagar seguramente mucho menos ¿alguien se imagina que los independentistas van a hacer todo este escándalo para pagar más para ser más solidarios con el resto de España? yo creo que no pero lo que está claro al final es que en términos generales a todos nosotros a todos nosotros a los de Madrid a los de Extremadura a los de Valencia a los de Andalucía que también hay socialistas en esas comunidades autónomas porque no se nos olvide la sanidad pública la educación pública es de todos independientemente del color político el que uno sea pues estamos hablando de que nos podría acabar costando a cada español nos podría estar costando quitando por supuesto a los catalanes podría estar llegando a costar cerca de entre 500 y 1000 euros menos de financiación al año por persona bueno teniendo en cuenta que los españoles a día de hoy nos corresponde por cabeza per cápita 30.000 euros de de deuda y el que tenga dos hijos y esté casado una familia convencional pues debe exactamente 120.000 euros que es lo que le toca yo con esto que quiero decir que esto es un disparate por supuesto porque rompe el principio de solidaridad en el que se basa el sistema autonómico de financiación autonómica que ahora les reparto de la riqueza yo en fin ya el socialista dice reparto de la riqueza le sale de dentro sería redistribución de una parte de la riqueza pero yo lo que creo que precisamente cuando al principio del programa escuchaba alguien decir que pasa en España que estamos como estamos es que precisamente los discursos que hay no salen de ahí esto consiste en una cuestión que voy a plantear un poco disruptiva ahora mismo y es que aquí estamos hablando todo el día de transferir competencias de una comunidad a otra del gobierno central a una comunidad de retrotraer competencias de una comunidad al gobierno aquí la revolución en España es volver y devolver las competencias a los ciudadanos dejar de esquilmarlos y yo no digo que no haya policía pero dejar de esquilmarlos porque evidentemente el que nos hayan generado 30.000 euros de deuda por cabeza evidentemente dice que algo está muy mal de hecho hay una noticia que no se la voy a leer porque no da tiempo dicen que los españoles necesitan 7 meses de salario a ver amigos necesitan ustedes 7 meses de salario para pagar impuestos y cotizaciones a ver si se enteran que 7 meses ahí lo tienen los españoles necesitan 7 meses de salario para pagar impuestos y cotizaciones que trabajamos más de medio año exclusivamente para pagar este disparate para pagar este juego de trileros en el que en el fondo si estos sinvergüenzas separatistas se salen con la suya a ver si los catalanes son tan necios los separatistas los que los voten tan necios de pensar que ese dinero va a caer a su bolsillo perdóname para nada no seas pringado amigo catalán ese dinero es para ellos y sus chiringuitos es decir tú vas a seguir viviendo en Barcelona una ciudad que se degrada donde la delincuencia está completamente fuera de control y va a ir a peor y va a ir a peor y los trenes y como pasan en Madrid pero que no es cuestión de la Comunidad de Madrid que es una competencia de Renfi y de Adif que cada día hay una incidencia en el transporte público nos quitan los automóviles nos prueben circular en coche y nos mandan a los trenes que no funcionan esto se tiene que acabar si queremos que esto cambie hay que empezar a decir estas cosas y yo espero que Fijo en algún momento se atreva a decirlas con cierta inteligencia pues amigos vamos a darles un consejo a todo el mundo tienen artrosis en la mano si tienen artrosis en la mano tienen que escuchar este consejo existen varios tratamientos para la artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios terapia física calor con baño de parafina y fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y más cómodo los guantes de relax cuanti nanotec en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se vende además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de relax cuanti nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama ahora al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis y todos aquel que llame a 930 730 900 730 122 atención llame de parte del mundo al rojo tendrá un 30% de descuento y diga adiós a la artrosis del mundo al rojo y diga a la artrosis